Evangelio en Píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. Del libro del profeta Isaías Cuando Ahaz, hijo de Yotán, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razón, rey de Siria y Pejad, hijo de Ramalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando el heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque, agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear, Yasud, donde termina el canal de la alberca superior junto a la calzada del batanero y dile, mantente alerta, pero tranquilo, no le tengas miedo a ese par de tizones humeantes, no te acobardes ante la cólera de razón, rey de Siria y de Pejad, rey de Israel, no importa que tramen tu ruina diciendo, ataquémoslo a Judá, citémosle, conquistémosla y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor, eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria y razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de setenta y cinco años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y así ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Dios es nuestro. Defensor, defensor. Dios es nuestro. Defensor, defensor. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Dios es nuestro. Dios es nuestro. Dios es nuestro. Defensor. El monte santo, en el extremo norte, es la ciudad del rey supremo. Dios es nuestro. Dios es nuestro. Dios es nuestro. Dios es nuestro. defensor. Dios es nuestro. Dios es nuestro. Dios es nuestro. defensor. De Dios es nuestro. my номer. Dios es nuestro. Dios es nuestro. Señor es nuestro. Padre bendito de la tierra. Dios es nuestro. Dios es nuestro. su corazón. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía, Hay de ti Corazain, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertos de sallal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para ti, Tiro y Sidón, que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. ¿Creen que las personas aprovechen una segunda oportunidad cuando Dios nos la da? ¿La aprovecharemos o no? ¿Qué dicen ustedes? Cuando Dios nos da una segunda oportunidad de vida, ¿la gente la aprovecha o no la aprovecha? ¿Qué dicen? Algunos, ¿no? Algunos, algunos. ¿Por qué les pregunto esto? Fíjense, hoy, hoy Jesús les está echando en cara a unas ciudades y les dice, ¡Ay de ti Corazain! ¡Ay de ti Betsaida! ¡Ay de ti Cafarnaún! Les echa en cara, les dice, porque ustedes no se arrepienten y no cambian. Han visto los milagros de Dios en su vida y siguen siendo los mismos. Los mismos. Es una tristeza cuando Cristo nos da una segunda oportunidad y seguimos viviendo igual. No cambiamos. Por ejemplo, es una tristeza cuando una persona que toma y que llega al hospital por cirrosis porque ya se acabó su hígado y tomó mucho, sale del hospital, Dios le da una segunda oportunidad y ¿qué hace? Vuelve a tomar. ¿No? Otra vez. Y regresa a lo mismo. ¿Es una tristeza eso? Por ejemplo, una persona que nunca, nunca se acerca a Dios. Nunca, jamás. Nunca va a misa, nunca se confiesa, nunca comulga y de repente llega a tener un accidente automovilístico. Grave. Está en terapia intensiva, sale del hospital, tiene una segunda oportunidad. ¿Creen que esa persona se acerca a Dios después? No. Ni se acuerda. Y es una tristeza. Esa persona que tiene una segunda oportunidad, fíjese, que Dios le está dando una segunda oportunidad, es para que su vida sea diferente. Y si no, Cristo le va a decir como a las ciudades, hay de ti Corazain, hay de ti Betzaida, hay de ti Cafarnaún, porque viste los milagros y no cambiaste, seguiste siendo el mismo, hay de ti. ¿Y cuánta gente no hay así, no? ¿Cuánta gente que tiene una segunda oportunidad en su vida y no la aprovecha? Sigue siendo la misma persona, sigue viviendo de la misma manera. Aquella persona que fumó y fumó y fumó y sus pulmones se los acabó, llega al hospital, lo internan, tratan de salvarle la vida, sale adelante y luego ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a fumar. Bueno, ¿qué no aprendes? ¿No te das cuenta de la lección que Dios te está dando? Te está dando una segunda oportunidad, valora la segunda oportunidad. Dice hoy el Evangelio, porque tú viste los milagros y no quisiste cambiar, viste el poder de Dios en tu vida y seguiste siendo el mismo. Por eso a estas ciudades, Corazahín, Besaida, Cafarnaún, Cristo les echa en cara. Claro, porque vieron los milagros y no se cambian. Y dice, porque ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ya tuvieras vestido de sallal, cubierto de sallal, de ceniza, pero agárrate. Dice, fíjense, porque el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Qué quiere decir eso? El día del juicio que nos va a llegar a todos, a todos nos va a llegar el día del juicio particular, el día que yo me muera, el día que usted se muera, el día del juicio, fíjense, va a ser más duro, fíjense, va a ser más duro para aquel que vio milagros de Jesús en su vida y no quiso cambiar. Va a ser duro para usted porque tuvo la oportunidad y no hizo caso. ¿Cuántos milagros de Dios no hemos visto en nuestra vida? ¿Cuántas cosas de Dios no ha hecho en nosotros? ¿En su matrimonio? ¿En sus hijos? ¿Su esposo? ¿Su esposa? Mucha gente cada vez más se escribe, luego escriben en el canal, en el WhatsApp del canal y luego escriben unas historias pero larguísimas y platican allí es que tengo un problema con mi hijo, tengo un problema con mi esposo de alcoholismo y ya no sé qué hacer. Fíjense que mi hijo estuvo hospitalizado y gracias a Dios salió, pero no se quiere acercar a Dios, salió igual. Ahí está. Fíjense. Tuvo la presencia de Dios en su vida y no la aprovechó. Ojalá que nosotros la aprovechemos. No echemos en saco roto la gracia de Dios porque se nos ha dado y no tenemos que desperdiciarla. Más bien aprovechemosla. Si Dios le ha dado una segunda oportunidad dele gracias a Dios y no siga viviendo igual. Cambia. Porque una tercera oportunidad quién sabe si haya. solo Dios sabe. Pero si ya tuvo una segunda aprovechala. Que Dios nos ayude a tener esas actitudes de agradecimiento con Dios. Actitudes de bondad de misericordia. Si Dios es bueno con nosotros también nosotros respondamos de la misma manera que así sea. de misericordia.